¿Dónde nos dicen? Vamos a bailar a los caballeros, todo el mundo en la grabación que nos dicen que en esta noche vamos a bailar ¡Déjame llorar! ¡Sabrosos! ¡Vito Mujeres y Mota! ¡Los Caceres! ¡Los Caceres! ¡Los Caceres! ¡Los Caceres! ¡Los Caceres! ¡Pues vamos a traerlo! ¡Llevamos a muerto! ¡Enebro! ¡Se llama a Léjame llorar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar sabrosos! ¡Simaruacán! ¡Oye, ¿cómo dicen? ¡Los Caceres! Mi zapatilla se me pasa a llorar Todos los iniciosos Que acaban de llegar El brogui Este tomate El pitufo Toda la banda del cabacho Un saludo Súper famoso Cascavelito El buches Y la familia Siles Un saludo Para la señora Paca Y culote Todos los inicios Un saludo Pequeños diablos Oye como dice Te pido que me miras Un poquito más Vaya sabor Para Toño López Un saludo Como pueden llorar Ahí Te pido que me miras Un poquito más Y olvidarme Como pueden llorar Que cosas Para mi carrera Vamos a Marcos Un saludo Vamos a Rayo Sabroso Ahí va Y dice 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 Por la banda Lo hechendolo Ahí va Que cosa Para mi compañero Pequín Disco CFM Un saludo Disco FM Para DJ Jimmy Ya vienen A Jimmy de García Del abuelo Esa noche Que cosa Para el pocho El Bananas Que es el Camelo El Camara El Carmelo El Pulso Hoy y siempre José Luis La Vida Gracias Vamos Vaya sabor Y dice Para Tropicú El Cholín El Ramos El Haze El Patito El Haze Que nos acompañe